Por sorprendente que parezca, el triunfo del rechazo 62% vs. 38% fue endosado por varios políticos de la izquierda radical a factores ajenos al texto constitucional. Incluso el director de Conadi dijo que la población mapuche no entendió el texto. Tal como en el Mar Rojo, el plebiscito separó las aguas entre quienes votaron a prueba. A un lado quedaron los que reconocieron errores, al frente los que buscaron diversos culpables y no han hecho ningún mea culpa. También están quienes han optado por el más absoluto silencio como el ex convencional Daniel Stingo. Y es que el rechazo sacó más votos que toda la votación del plebiscito de entrada y tuvo más votos que los 155 convencionales juntos. Se trata por lejos de la mayor participación desde el regreso de la democracia. Pero a la hora de buscar responsables de la aplastante derrota por 24 puntos, el Partido Comunista y los más extremos no han dudado en desentenderse y señalar como culpables a la fake news, los medios, la derecha, el dinero y el miedo. El domingo, sellado el triunfo del rechazo, el ex convencional Fernando Atria se desmarcó de ser uno de los principales responsables de la dura derrota de la prueba. No creo haber sido el artificio en el aparecido, pero creo que claro, que la derrota es una derrota significativa y creo que debe llevar a reflexión. O sea, se va a hablar mucho sobre cuáles son las causas de la derrota y qué pasó, y ahí las causas son varias. Hasta hubo quienes tildaron de ignorantes a quienes optaron por el rechazo. Así lo sintetizó Marcos Barraza, ex constituyente comunista. Se ha impuesto el rechazo luego de una campaña de miedo, con dinero y mentira. No tuvimos las vocerías para desmontar las mentiras de la derecha, los fake news que se dieron. Aseguró la diputada comunista Carmen Hertz. No justifico a las poblas que se sienten con dominio. No justifico a nadie. Declaró por su parte la ex vicepresidenta de la Convención Constituyente, Natividad Yanquileo. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, señaló Muchas autocríticas, eso la van a hacer insertamente y la va a dar a conocer en su momento. Hugo Gutiérrez, ex constituyente de EPC, tampoco hizo mea culpa. Nada fue en vano. Ahí quedará la propuesta de constitución. Feministas, ecologistas, regionalistas y de Estado Social de Derecho. El proceso constituyente sigue. La Laucanía fue la región donde la opción del rechazo se impuso con mayor fuerza en el país, con un 73,69% versus un 26,31% que alcanzó el apruebo. En comunas como Angol, Los Sauces, Coyipulli y Lumaco, dicha opción superó el 80% de las preferencias. Se trata de lugares donde se han producido los principales hechos de violencia en la Araucanía. Los pueblos originarios, en particular la población mapuche, no entendió el texto. Es la explicación que dio el director de la CONADI, Luis Penchuleo, a propósito de la derrota. También de ignorancia, acusó el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, que en la comuna haya ganado el rechazo con el 56% de los votos. La clave de que la mayoría chilena haya cambiado no se debe a que la constitución que se votaba fuera demasiado de izquierdas, sino a la acción sostenida en el tiempo de los principales actores ideológicos, los poderes mediáticos. Señaló Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el triunfo del rechazo revivió a Pinochet. Lo de ayer fue una derrota fundada en errores individuales y colectivos, dijo Elisa Loncón, la primera presidenta de la convención. En la misma línea, Gaspar Domínguez, quien fue vicepresidente del órgano, dijo El pueblo ha hablado, aprender con humildad y seguir avanzando. En tanto, Jorge Varadit señaló que La gente juzgará quienes no estuvimos a la altura. Sin embargo, también responsabilizó a la supuesta fake news. El proceso también padeció una campaña multimillonaria de desinformación y terror que deberá estudiarse para que nunca más se use la mentira y el miedo como herramienta política. El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.